¡Hostia, se convirtió en un fantasma la vieja! ¿Pero qué me estás contando? Hola, estherpeja, ¿cómo vas? Soy Chubneos, estamos cuando va Sally Face y vamos a continuar con el capítulo 2 que tenemos la misión, tenemos la misión de... ¿Esto cómo era con F? Tenemos la misión de construirnos un detector de fantasma con el aparato, o sea, con el Game Gear o sea, con la Game Boy la habitación de Todd, Todd estaba aquí y yo no sé qué ha pasado con el salvo de partida este es el pet, el pet bomb me gusta tu pet, no sé qué, no sé cuánto necesito más naturaleza en mi vida el control del balance y las tecnologías son los que dice mi padre, ¿vale? Tenemos que darle al tío este, le tenemos que dar a Todd para que funcione el tema de la recepción para la energía le teníamos que dar el walkie-talkie y de aquí se acaba la energía, sí la batería del walkie-talkie funcionará bien pero ahora necesito algo para la recepción es decir, no lo tengo, ni la kick-cut ni el puzzle box funcionan y tengo que volver es decir, igual igual tengo que hacer una visita a mi amigo Larry que seguro que Larry tiene algo me tengo que llegar a ver a mi amigo Larry a ver, lift, me tengo que ir para la ascensor porque necesito el detazor de fantasma porque seguramente no haya sido un asesino sino que haya sido un fantasma, tío porque el espíritu de los ojos rojos que salió en el primer capítulo que espero que lo haya repito porque si no, no se va a enterar este Miss Robert no, pero yo necesito irme al... abajo, abajo, abajo del top me tengo que ir abajo con la tarjeta aquí es donde vive Larry aquí es donde vive Larry con su madre, la enfermita este chat que está todo gordaco esperando que metas comida y demás y tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí amigo Larry, keep out, aquí, Larry a ver, Larry, tú tienes algo que me pueda servir para mi construcción de mi supermáquina está tu madre bien se ve el cambio de la temporada, tal pero vamos a ver yo lo que necesito es que me des algo hasta la vista, Sally esto me puede servir, tío la polla de la radio sobre la antena, sobre el escáner ah, creo que estará bien ah, me puedo llevar la antena de la radio me puedo llevar la antena de la radio, vi con la antena de la radio igual todo me puede fabricar ya el escáner porque el escáner es esto ah, no, no, lo tiene él lo tiene él, lo tiene él me lo está haciendo un mod pues Todd, te tengo que ver, tío los padres de Todd, no necesito ver a Todd tengo que ver a Todd y le tengo que dar la antena, tío hablar a ver funcionará esto para la recepción la antena bien sí, esto funcionará perfectamente perfecto dice, con estos dos componentes recibirás un nuevo equipamiento adecuadamente para la modificación del Gear Boy y Spocker, irle con cualquier movimiento ya me lo está customizando ya me lo está haciendo el mod ya me está haciendo el mod a ver ok, todo bien Behold de Super Gear Boy Super Gear Boy a ver Q guay no te preocupes puedes seguir jugando los videojuegos sobre los fantasmas el modo cazar fantasmas es un extraño cartucho en él asombroso no me preocupo por un segundo bien sin embargo desfortunadamente necesitará unas partes extra para tu walkie talkie no puede ser salvable bien a Larry no creo que le importe por el tema del walkie talkie es por una buena causa maravilloso ahora con los mejores resultados prueba el sistema de la antena polistended presiona shift button en la pantalla para detectar alguna frecuencia paranormal en la proximidad cuando presiona R button o sea tengo que darle al shift y después a la R donde está la R aquí sobre todo de la electricidad recurso de poder para la energía acerca de la aparición de posibles super natural elementos bien ok hace un test en mi cuarto de baño suena bien tenemos que ir al cuarto de baño vamos a probar la máquina voy a ver super gear voy presionando shift 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 venga presiona shift y le tengo que dar a la R R ¿y funciona esta mierda? ¿pasa algo? quizá funciona funciona esta mierda funciona funcionó holy crap te está cagado tío de miedo hola ¿qué pasa? nunca quise matarlo es todo culpa mía ¿quién? Stacy y su hija oh dios sobre la culpa de caer una mujer casada ¿un crimen en tu corazón? ¿tú deberías ser un romántico un tipo de ti saber lo mejor que necesitas ayuda ¿por qué no puedes dejar este lugar? nosotros nunca podemos irnos ¿qué quieres decir? ¿que no puedes? ¿qué pasó? ¿el demonio de los ojos rojos puede decirnos algo? el fantasma de Greg no, no, no ¿qué? ¿qué? él está aquí ¿quién? el fantasma de los ojos rojos alguien que mató a Stacy y a su hija tengo que irme lo siento y se pira y se pira ya ha salido el fantasma ha salido el fantasma en el cristal ha salido el fantasma en el cristal una forma tal con cierta aparición nunca he visto algo así ¿estás bien? sí, sí, estoy bien el rey tentaron preparar una fórmula teorías sobre actuar de experiencia sobre qué quieres decir tengo algo de trabajo que hacer quiere buscar algo de la historia del apartamento de Addison y puedo encontrar algo de los pasados residentes pues fueron asesinados eso puede ser de gran ayuda más supernatural hot spot perfecto sobre el static o sea que si nos tenemos que recorrer la casa dándole con el shift y ver si hay más fantasmas por ahí ¿no? uff empieza la caza de fantasmas empieza la caza de fantasmas tío le tengo que dar a esto con el shift me pongo la super gear boy y si hay algo paranormal le tengo que dar a la early ¿no? a ver aquí ni nada aquí no se marca nada aquí no se marca aquí no se marca nada en el váter de Totsi en el váter de Totsi si hay algo por aquí si me tengo que recorrer toda la casa tío hasta que no se ponga la R no le puedo dar pues creo que ni nada a ver guárdate esto sal fuera pues me tengo que recorrer toda la casa tío me tengo que recorrer todas las habitaciones y encontrar fantasmas pues a ver fantasmas por aquí tío hay fantasmas se tiene que activar no se tiene que activar y le tengo que dar a la R eso decía todo a ver ¿hay algo? ¿hay algo? aquí hay algo aquí hay algo aquí se pone aquí se pone R vale ¿qué pasa? R ¡hostia! sale un símbolo ¿eh? sale un símbolo ¿y ahora qué? ¿what the? ¿y ahora qué? y pone un 6 se ha puesto un 6 ahí no sé por qué se ha puesto un 6 se ha puesto un 6 tío tengo que seguir encontrando fantasmas a ver pues se lo voy a contar a Tots tío se lo voy a contar a Tots porque no hay medio normal el número que ha salido a ver Tots a hablar con Tots un extraño pero he encontrado algo sobre el reporte de los asesinatos el único que viene sobre tu amigo Charlie sobre la única foto que ha publicado en el record pero ese no es ¿what the? pero este no es el asesino este no es el gordaco de los ponis incluso puede ir de sobre el estado en la oficina sobre el día de la señora Sanderson fue asesinada donde está clasificado en los recortes de la policía sobre el estado no existe ¿cómo es eso posible? no estoy seguro pero estoy mirando más cosas check back a little white ok voy a seguir buscando más sobrenatural estar con el main time perfecto o sea el tío está investigando sobre el tema de los apartamentos y por lo visto el gordaco no fue el que asesinó a la mujer ¿qué hace? ¿quién coño fue tío? joder a ver pues voy a probar en esta habitación tío Charlie all place aquí puedo entrar Charlie all place ponte esto en la habitación de Charlie aquí seguro que tiene que haber algo lo sabía tío en la habitación de Charlie dale ¿hay algo aquí? sale otro símbolo sale otro símbolo mmm guapta ¿y ahora qué? aquí no hay nada más a ver ¿en esta habitación hay algo? bathroom a ver ponte esto ¿en la cocina? no en la cocina no hay nada en la habitación es que me parece que no puedo entrar con este equipado no me lo tengo que quitar entrar al baño no en el baño no quiere entrar Charlie pues tiene que haber más fantasmas por ahí tío más mierda fijo que en esta planta abandonada hay móvil fijo que en esta planta abandonada hay mierda seguro a ver he pegado un pequeño recorrido lo sabía tío en la 501 dale a la R dale a la R ¿hay algo aquí? otro símbolo uh eso un pentagrama satánico tío pentagrama satánico eso no pinta bien no eso no pinta bien tío eso no pinta bien a ver ¿en qué puerta me puedo meter ahora? en esta de aquí cerrada esta está cerrada pues tengo que seguir probando habitaciones ya no tengo ni idea de dónde mirar no tengo ni idea de habitación de Larry ¿me puedo salir fuera tío? ¿me puedo salir? porque es que por la puerta principal no me puedo salir pero por aquí igual sí go outside y esto es lo de la nieve se pone el gorrito o sea se pone la hogarajera voy a mirar en el árbol es que ya no se me ocurre dónde mirar tío es que no tengo ni idea voy a mirar en el árbol a ver si con la máquina sale algo porque si está relacionado con el tema del padre subir porque está relacionado tío los símbolos se parecen mucho a la cajita ¿eh? se parece un montón a ver suba aquí saca la máquina saca la máquina ¿hay algo aquí? de izquierda a derecha aquí, 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 aquí aquí hay movida aquí hay movida R dale ¿qué sale? ¡eh! ¿es el que está dibujado en el cuadro de Larry? sal ¿quién eres tú? ¿eres Jim Johnson? Jim Johnson es el padre de Larry no no sé qué sal chévere de Harry night alive es que no se entiende you are breaking up apenas puedo oírte eh Harry take a time mierda recuerda recuerda la pola roja ¿qué quieres decir? sobre la bola roja muerte ¿qué dice de la bola roja? y sale un dos ahora pero vamos a ver mi vida es weird pero vamos a ver pero sale tío ese me está diciendo a mí que era el padre de Larry porque ese es el padre de Larry ha pasado aquí hay un fantasma o una movida aquí chunga y aquí están pasando cosas muy raras ahora que tengo que hacer hablar con Larry ¿dónde mira ahora tío? ¿dónde mira ahora? ya no sé dónde mirar en la 502 puedo entrar en la 502 en esta creo que no entramos a ver ponte la máquina ponte la máquina de derecha e izquierda tiene que haber algo aquí ¿no? hay una jaula de pájaros y aquí se activa tío R dale qué movida tío otro símbolo otro símbolo bien ¿y ahora qué? no dice nada ¿sali? el logro desbloqueado desboa ¿cómo que el logro desbloqueado desboa? dale a la máquina ¿hay algo más por aquí? no aquí ni nada pero es que no sé quién vivía aquí tío es que no lo sé quítate la máquina abre la puerta y ahora ¿para dónde tiro? ¿ahora para dónde salí? pues me llegaré a ver a la vieja tío me llegaré a ver a la vieja porque es que ya no sé dónde ir madre mía llevo un montón de rato dando vueltas a ver con la vieja pasa algo dale al tabulador se activa se activa R hostia se convirtió en un fantasma la vieja ¿pero qué me estás contando? ¿qué dice? ¿qué dice la vieja? sale un 1 oh my ¿qué es ese dispositivo horrorífico que tú tienes? terrorífico es bueno es difícil de explicar yo le dije pero es difícil de entender y se pira debería ser probable para chequear a Todd de nuevo se ha encontrado algo tengo que hablar ahora con Todd y la vieja se ha convertido en un fantasma estaba como poseída o algo tengo que hablar con Todd hizo el al dornos el de Todd a ver qué follón Todd tenemos que hablar con Todd a ver si sabe algo los padres de Todd no aquí Todd Todd tío esto es una maravilla habla he encontrado algo interesante una persona desaparecida en el caso de 1987 Megan Holmes edad 7 años vivió en el apartamento de Addison con su padre Luke y Stacy parece que quizá tu pequeña amiga de la escalera sea la hija de Greg de mi cuarto de baño lo que está contando hostia no me jodas que ella es la hija del fantasma que me acabo de ver el bate sobre la historia right sobre el archivo original Stacy sobre la chica fue encontrada muerta en el lago Wendigo hace una sobre unas millas con sus padres a ver le dice que estaba pescando y se cayó dentro del río y drowned un tipo de moot slide o algo está la chica del primer capítulo está la chica que vio está la chica que vio Sally espera un segundo he encontrado Necklands he visto ese Neckland o sea ese collar antes nunca ese collar invocarla con tu Super Gear quizá alguna Neckland o algo te ayude algo de sentido sobre la conexión si ella estaba viva necesito recordar sobre algunas cosas pero vamos a ver dale a la Q tengo la foto tengo la foto de Megan tengo la foto de Megan que esta creo que es la niña esta es la niña del primer capítulo tío del fantasma del primer capítulo que salió en el bate esta era la bandería que aquí no había nada ¿no? Laundry Willy no aquí ni nada en Biohazard no en Biohazard no en esto en esto aquí pone Lost and Found Lost and Found sabía que el Neckland estaba en algún sitio ¡eh! la he encontrado ahora Larry podrá ver a Megan por seguro hostia vamos a invocar a Megan tío vamos a invocar a Megan no me lo puedo creer ok funciona tu máquina mágica R dale tenemos que invocar a Megan Megan ¿estás con nosotros? a ver este es mi amigo Larry tiene algunas preguntas para ti y funciona tío sale Megan hola sali face holy fuck knuckles que cojona no son bonitas palabras Larry jaja perdónalo Megan es la primera vez que hubo un fantasma ok mi papi dijo malas palabras alguna vez también esto que le podemos preguntar ¿dónde has estado? ¿sabes de algo llamado Greg? pues le tenemos que preguntar tío para acertar lo que le pasa a ver ¿dónde has estado? ¿qué significa dentro de este tiempo? he estado intentando buscarte creo que donde estaba viviendo en el otro lado ¿el otro lado? sí todo en un sitio diferente bien ¿sabes algo de alguien llamado Greg? Greg el amigo de mi madre como Greg siempre siempre me traía caramelo ¿puedes recordar algo de él? solo algo bueno y siempre traía caramelo oh sí mi papi ¿sabes de cómo? ¿sabes de por qué? le traía caramelo entonces Greg conocía a su madre Greg conocía a la madre de de la chica a la chica de Megan y perdía a mi madre ella no habla nada más ¿qué hay sobre tu padre? mi padre me asusta ahora él asusta aquí él está siempre la edad como mi madre ¿qué pasó? recuerdo que estaba luchando entonces ella estaba triste entonces la tristeza se volvió en Aggrinette ¿recuerda los últimos días? no lo sé siempre he urinado está todo borroso ¿estabas pescando en el lago Wendigo? no nunca he ido a pescar pero mi padre fue alguna vez con el señor Johnson el señor Johnson es el padre de Larry espera ¿Jim Johnson? yeah ¿lo conoce? claro es mi padre oh estoy seguro de que nuestros padres eran amigos ¿puedes contarme sobre él? sobre algo de lo que por favor necesito saberlo Larry le está preguntando si sabe algo sobre su padre lo siento perdí siento que perdieras a tu padre pero ahora él está sobre el señor Johnson y mi padre fueron a pescar no sabe nada más lo siento ¿este es tu collar? hey sí ¿dónde lo has encontrado? estaba debajo de la escalera en la caja de objetos perdidos mi mamá me lo regaló como collar estaba asustada me protegería del mal en el mundo no lleno te guardes mami es no ella está en su habitación pero nunca escucha nunca me escucha sí ¿crees que ya? oh oh ¿qué? papá está viniendo no le gusta que hable con otra gente tengo que irme bye bye espera y se pira es decir esta chica conoce al padre de Larry es decir el padre de la chica fantasma era amigo de Larry shit mierda nunca había visto este collar suficiente bien sobre la habitación ¿tenes algunas herramientas para nosotros? actualmente David guarda las herramientas una crowbar tiene una crowbar o sea una barra que nunca da o sea que nunca entrega con esto que take it for him le pregunté muchas más de tres veces y siempre tiene excusas quizás tengan más suerte necesito ir a la tercera planta y ahora verlo puedo hacerlo es decir tengo que ir al al nota a David David era el el tío que estaba en gallumbo David era el pavo que estaba en gallumbo pues me tengo que llegar lo que pasa es que no me acuerdo en qué piso era a ver ascensor elevador ¿cuál era? la planta número tres en la tres era la planta de David bueno era la planta de David si David plays a ver son brother bien ¿me puedes prestar tu crowbar? hay doble to the end sobre el tío sobre el tío no quiere tío set to kids next door en la 301 nice kids ¿qué pasa con la next door? sobre el tío de tesis party sometimes check it out write down if you keep something for me the other kid is quieter que quiere que haga menos ruido entonces te daré la crowbar vale puedo hablar con ellos gracias Sally me dice myself que no tiene ropa limpia para verlo ¿se partís popper 2? vale no hay problema volveré y ya entonces lo que quiere esta nota es que hablemos con los compis de aquí para que hagan menos ruido college student pues nada llama college student ahora podemos entrar ¿y aquí qué se supone que tenemos que hacer? a ver CJ oh whatsapp salí hey CJ estoy intentando elegir la música para la fiesta de esta noche quizá ha hecho un vistazo un little dude y tengo que seleccionar la música ¿no? la 102.5 yeah es original picchu pues igual si le mola esto y no hace mucho ruido pues ya está a ver esto azaria y azaria ¿qué es? azaria hey whatsapp salifé estoy intentando elegir un juego para la fiesta de esta noche un libro de juego de llenado puedes elegir uno a my guest musical chair tiene que ser algo un poco ruidoso tal vez dale a previous aquí teléfono seleccionar de este juego you know the reminder the game school touch nostalgia gracias al este sí le mola este sí le mola el tema del teléfono de los mensajes y ya está ya no tengo que hacer nada más ya que hay una chica cierra hey cierra whatsapp el salifé estoy contemplando la alternativa actividad para esta fiesta de esta noche mis amigos usualmente tienen cosas que hacer ruben a ring down bien sobre tu lista seguro este tournament perfect choice este sí le mola no es mi estilo vale vamos a probar otra esta podría funcionar esta sí le vale esta sí le gusta está más tranquilo ahora click esta sí le mola esta sí le mola pues el vecino lo que cree está tranquilo por eso lo quería ser brother bien ahora puedes dejarme la barra ahora sí son buenas noticias Sarah will be happy to aquí tiene la crowbar un segundo y me va de la crowbar y me va de la crowbar bien le doy a la Q thank you bien tengo la crowbar sí tengo la crowbar a ver crowbar tengo la crowbar y ahora con la crowbar que se supone que tengo que hacer madre mía llevo un ratazo pensando tío y donde he visto yo tablones tío en algún sitio he visto yo tablones aquí dentro no he visto yo una puerta que estaba cerrada pero no la podía abrir y yo no sé si habrá fantasmas por aquí a ver fantasmas por aquí no está la puerta del baño y ahí no puedo entrar hay fantasmas aquí pero aquí está aquí estos son los tablones estos son los tablones los puedo retirar bedroom sobre detector sobre la crowbar sí usa la crowbar quiero usar la crowbar tío podemos usarla aquí bien aquí la podemos usar a ver quita los tablones abre ponte el detector ponte el detector aquí hay un colchón ponte el detector aquí 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 palpita aquí palpita esta mierda aquí 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 dale a la R R ¿quién sale? ¡hostia! ¿qué cojones es esa mierda? Stacy Arjo ¿estás bien? ¿esa es la madre entonces? ¿esa es la madre de Megan? si tiene el cuello cortado ¿qué dice? no dice nada fantasma de Stacy sí, sí, sí uff y pone cuatro ahora cuatro a ver ponte la máquina es que hay un agujero a ver salte agujero hay un agujero en la pared parece una habitación en el otro lado hostia que dice gatear hasta el agujero punto de no retorno ¿me tengo que meter aquí dentro? pues a la vista está que sí va adentro venga salí vámonos a ver métete ahí y avanza ponte la máquina ponte la máquina de fantasma cuidado sigue sigue avanzando sigue avanzando y aquí hay una orca aquí hay una orca aquí hay una cuerda dale a la R R ¿y qué pasa? hello hola pone siete ¿y ahora qué? do matrix with the stereo sound y se pone la máquina pone star y kit tag ¿qué tengo que hacer aquí? star capítulo uno capítulo siete locket capítulo siete ¿y qué tengo que hacer aquí? he desesperadamente a month of council sobre aspirin sobre el el libro de la verdad es olvidada ¿y esto qué es? esto es un juego de la gameboy tío esto es un juego de la gameboy ¿qué tengo que hacer aquí? madre mía este nivel no se acaba nunca que hay algo tech book coger el libro Rouse he devuelto el libro de la verdad bien sobre el libro ahora el council reconoce el gran resultado sobre el show today el libro está sobre el de el de de bien sobre 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 dios capítulo uno terminado y que me tengo que terminar todos los capítulos continuar quitar lo puedo quitar me puedo salir hostia salí face look puedes oírme hay un tío ahí colgado el tío del videojuego eh look y se cae no ¿qué coño pasa? el fantasma del ojo rojo eh ¿qué pasa? no ¿qué puta mierda ha pasado? ¿pero qué dice? ayayay bien ahí llega Larry ¿qué cojones va a pasar? ¿qué demonios va a pasar? todos me dio uno de sus inventos terrorífica sobre destruir al espíritu sí después de lo que sobre las escaleras entonces es que estás bien sobre las cosas de que dice sí los ojos rojos durante décadas incluso antes de que yo naciera no estoy maldito después de todo sí el apartamento de Addison estaba en un oscuro pasado creo que vivía con el Charlie West Brickett esto es un noche dude preocuparme sobre el demonio sobre nada anymore oh no sé no sé qué eran de todo pero estaba pensando que no estoy maldito después de todo mi padre él solo está sí tu padre está muerto tío tu padre murió y llora pobrecillo tío joder y le da un abrazo Sally tu padre se murió entonces tu padre se murió tío tu padre murió doctor lo siento esto claro esto lo está contando le está contando la historia al psicólogo es suficiente por hoy sobre todo el look bien esto es solo una parte de la historia es que ha pasado que me soy honesto contigo especialmente sobre la última sesión de hablar poco hacía sí sobre mi vida pero es verdad sobre conspiraciones del gobierno demonios fantasmas y algún tipo de videojuego mágico esas cosas no existen tienes que no se lo cree realmente no puedo creerte sobre mi perspectiva la evidencia contra ti es que claro me parece que se cree que Sally ha hecho algo malo eso es muy profundo sobre por como suena esto es la verdad y se lo llevan detenido tío se lo llevan detenido como pasó en el primer capítulo vaya a la casa del árbol por favor y míralo por ti mismo y encontrarla la prueba que necesita y se pira Sally se la llevan lo que no se necesita en el corredor de la muerte tío guardia what a fucking psycho un jodido psicólogo el psicólogo de Sally le ha dicho que se vaya a la casa del árbol donde estaba con Larry se va a llegar se va a llegar tío se va a llegar pobrecillo Larry y se muere su padre pero lo que no sé yo es cuántos años han pasado a ver eh mira el bloque de apartamentos he hecho mierda tío hostia y estará la casita del árbol eh como dice eh me puedo mover me puedo mover con el doctor me puedo mover con el doctor pues la casita del árbol estaba aquí esto estaba todo lleno de nieve tío esto estaba todo lleno de nieve a ver la casita del árbol oh que lejos está sería que estaba más cerca cuando estaba jugando con Sally aquí está la casita del árbol subir casita del árbol aquí está la casita del árbol y tenemos que investigar todo esto a ver tiene que encontrar una prueba tenemos que encontrar una prueba pone sleeves shelves prostitual various junk aquí basura aquí ni nada flor afirlo a mater pinturas amater probablemente del árbol bien aquí ni nada y por aquí hay algo cajas y cajas el file está llena con ropa libros casete nada importante y aquí pintura parece una fotografía del árbol con sus padres nada extraño por aquí y se pira eh esto es absolutamente nada sobre todo es solo lo que estaba pensando pero no necesitaba verlo por mí mismo no estaba convencido de que algo pasaría hostia que como dice el fantasma de Larry doctor Enon what que dice entonces murió Larry pero como murió no te asustes tío necesitas necesitas ayuda para hacer que sale y salga de la cárcel esta mierda es más profunda por favor necesitas salir y salir de ahí tú no puedes ser cálmate tío te va a dar un ataque al corazón esto es importante debe salir de ahí pronto entonces que no que ha pasado que ha pasado mierda y se pira el fantasma de Larry pero que le ha pasado doctor que ha pasado no me jodas que se ha matado pero doctor se ha tropezado se ha caído tío se ha partido el cuello se ha partido todo pero que me estás contando logro desbloqueado con jure ya se ha terminado el capítulo 2 tío en serio me lo estás diciendo hostia que putada pero que ha pasado pues si ya se ha terminado tío ya se ha terminado pues vale chavos me parece que lo vamos a tener que dejar por aquí porque ya hemos terminado el capítulo 2 de Sally Face tío la verdad es que ha estado muy guapo había fantasmas en el bloque de apartamentos y hemos descubierto cantidad de cosas no sé no era un asesino no era el asesino del pony sino que era un fantasma tío era un fantasma porque lo hemos conseguido descubrir con la foto que nos ha enseñado Todd de la información del bloque de apartamentos y nos ha construido una máquina para detectar fantasmas tío ya hemos descubierto eso hemos descubierto la verdad de que el padre de Larry y el padre de la niña asesinada eran amigos pero el hombre se murió el hombre se murió tío y ahora lo que yo no entiendo es por qué Larry ha muerto y era un fantasma y ha ido el doctor porque no creía a Sally y se ha matado tío se ha caído de la casita del árbol tío no me lo puedo creer no sé cuándo estará el tercer capítulo pero la verdad es que estamos dando esto un montón de sacanía es que es guapo tío pobre Larry yo no sé lo que habrá parecido Charpededame si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle a like suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente